¿Qué es lo primero que pasa por tu mente cuando escuchas la palabra duelo? La mayoría de nosotros lo primero que pensaremos será en la experiencia de la muerte. Pero hoy quiero pedirte que me acompañes a revisar una idea de por qué no es sólo la muerte la única experiencia en la vida que te puede llevar a experimentar un duelo. Un duelo o dolor emocional es eso que sentimos cuando algo a lo que estamos acostumbrados se interrumpe, cambia o termina. Entendiéndolo así entonces, el casarse, tener un hijo, graduarse, una mudanza, cambiar de trabajo, divorciarse o la muerte de un ser querido, serían experiencias de vida que nos pueden llevar a experimentar un duelo o dolor emocional. Y si se dan cuenta, algunas de las experiencias que mencioné las tenemos clasificadas como positivas. Y es por eso que el dolor emocional es tan difícil de tratar, porque generalmente se trata de sentimientos contradictorios. Si por ejemplo yo pierdo un ser querido después de una larga enfermedad, puedo por un lado sentir alivio de que ya no está sufriendo, pero al mismo tiempo aún quererlo tener conmigo. Si termino una relación sentimental que no es positiva para mí, puedo también sentir alivio en mi corazón, pero al mismo tiempo tener incertidumbre de saber si volver a encontrar el amor un día. Como médico, puedo decirles que nunca durante mis estudios me enseñaron que las emociones tenían importancia en la salud. Hoy, con cada vez más evidencia científica, sabemos que incluso la vía neurológica que transmite el dolor físico es la misma que transmite el dolor emocional. Se hizo un estudio en el departamento de neurociencias de UCLA, donde colocaron a pacientes en una resonancia magnética con un experimento que ellos denominaron Cyberball. Ellos colocaban a los pacientes con unos googles que simulaban un juego de cachados entre tres jugadores. Conforme iba avanzando el tiempo, cada vez lanzaban menos la pelota al paciente que estaba dentro de la resonancia. Este, al interpretarlo como rechazo, mostraba en las imágenes de su resonancia una activación de las áreas del cerebro que están relacionadas con el dolor físico. En otro estudio, también dentro de una resonancia magnética, pidieron como voluntarios a personas que hubieran terminado una relación sentimental en los seis meses anteriores que ellos no hubieran querido terminar. Hicieron dos secuencias en la resonancia. En una, los pacientes veían una foto de su expareja con frases que les hiciera recordar cómo se sentían. En esa secuencia, la activación de la vía neurológica era intensa. En una segunda secuencia, las personas veían una foto de una persona que fuera significativa para ellos de una manera positiva y encontraron que en esa secuencia no había una activación de la vía neurológica. Qué importante es entonces que cuando una persona tiene dolor emocional, se sienta acompañada de una persona que es positiva para ella y que le puede regalar, la escucha. Pero no es fácil acompañar a una persona cuando está con dolor emocional. Generalmente nos sentimos muy estresados. Nos preocupamos cuando estamos con alguien que está llorando. No sabemos qué hacer. Lo vemos a los ojos, nos volteamos a otro lado, lo abrazo, le ofrezco un Kleenex. No sabemos qué hacer. Y esto es porque generalmente aprendemos cómo superar nuestras pérdidas hasta que tenemos nosotros mismos que superar una. Y además de esto es porque hay algunas ideas que hemos aprendido mal acerca de cómo manejar nuestro dolor emocional. La primera de estas ideas es que no es válido sentirse mal. Seguramente nos ha pasado que cuando tenemos un problema y se lo queremos platicar a alguien, lo primero que nos dice es, no te sientas mal. Y entonces tenemos dos problemas. El que teníamos originalmente y el problema de haber confiado y abierto nuestro corazón a una persona que lo único que hizo fue invalidar nuestro dolor y darnos la orden de que no debemos de sentirnos mal. Otra de las ideas equivocadas es que una sustitución va a arreglar el dolor que tú sientes. Entonces, pensamos que si iniciamos una nueva relación, compramos una nueva mascota o cambiamos a un nuevo trabajo, el dolor se eliminará. Pero es necesario saber que mientras no solucionemos lo que queda pendiente de esa primera relación, seguramente con lo que queramos sustituirla no va a funcionar y probablemente esa nueva relación también fracase. Otra de las ideas que hasta está en los dichos populares es que no hay mal que dure 100 años. Pero seguramente conocemos personas que han pasado 5, 10 o 15 años desde que tuvieron una pérdida y no se han podido recuperar. Y esto es porque el tiempo por sí mismo no tiene un poder curativo. Es lo que tú hagas durante ese tiempo lo que verdaderamente te va a llevar a sanar tu corazón. El dolor emocional lo experimentamos todos. Seguramente todos hemos tenido alguna pérdida en nuestra vida. Nos respeta edad, sexo, religión, nivel de estudios. Pero lo más complicado es que pareciera que la vida es una competencia de demostrar que somos los más fuertes. Que aunque hayamos tenido una pérdida muy difícil de superar, seguimos de pie y seguimos adelante. Eso no es la verdadera fortaleza. La verdadera fortaleza es ser coherente entre lo que piensas, lo que sientes y cómo actúas. Tener dolor emocional no es un defecto, todo lo contrario. Tener dolor emocional es ser sensible, empático, aceptar la vulnerabilidad humana, es saberle poner nombre y expresión a eso que estás sintiendo. Tener dolor emocional es tener una herida que nadie puede ver, pero que es la más difícil de sanar. Ahora entonces, ¿cómo podemos hacer para sanar ese dolor emocional? 1. Reconoce que algo te está pasando. Si te está pasando algo. Si perdiste algo y tienes todo el derecho del mundo de hablar cuantas veces necesites de él, de llorar todo lo que necesites para aliviar tu corazón sin que te importe la respuesta o la reacción de las personas que están alrededor de ti. Si te dicen que no es posible que todavía estés llorando por eso que pasó hace tanto tiempo, tú tienes derecho y necesitas hacerlo para poder sanar tu corazón. 2. No busques culpables. Buscar culpables o estar enojado es una parte normal del duelo o del dolor emocional. Pero mientras más pronto puedas entender o aceptar la idea de que las cosas así son, de que la vida, Dios, el universo o en lo que tú creas, no te va a llegar un día a tocar la puerta y a preguntarte ¿qué te parece si hoy te quito a tu esposo? ¿Qué te parece si hoy te quito a tu trabajo? ¿O que hoy vas a recibir el diagnóstico de una enfermedad? La vida te confronta y es tu responsabilidad afrontar el reto que ella te está dando. 3. Cuídate a ti mismo. No necesitas que yo te diga que cuando tienes dolor emocional, no puedes comer bien, no puedes dormir bien, no puedes concentrarte. Eso tú ya lo sabes, eso tú ya lo has vivido. Pero sí te sirve que yo hoy te recuerde que eres una persona valiosa, que tú estás en este mundo ocupando un lugar que nadie más que tú puede ocuparlo, que tú tienes una misión que tienes que cumplir y por eso sigues siendo una persona valiosa, no importa lo que haya sucedido. Tú no eres una víctima. Tienes que encontrar cómo sanar ese corazón. Y una buena manera es cuidarte. Trata de comer, trata de dormir, trata de acompañarte de personas que te hagan sentir mejor. 4. Vive sin pendientes. 5. Si tienes ganas de ver a alguien, de hablar con alguien, de decirle que lo quieres o de perdonarlo, hazlo. Y hazlo hoy. Porque hoy es el único día que tienes seguro. Ni tú ni yo sabemos si mañana tendremos la oportunidad de decir eso que para ti hoy es importante. Y quien no lo hace es quien se queda con asuntos emocionales que después causan un dolor y que después tiene que resolver. Y por último, pide ayuda. No es de débiles pedir ayuda. Todo lo contrario. Yo siempre le digo a mis pacientes que es de valientes sentarse en un consultorio, hablar con un desconocido sobre eso que tú sabes que te duele, pero que quiere sanar. Los tanatólogos somos esos profesionales que estamos especializados en acompañar a otros en sus procesos de pérdida por medio de una escucha activa. Esto es, escuchar sin juzgar, sin analizar, sin interrumpir, sin criticar. La escucha activa definitivamente es el mejor regalo que se le puede dar a alguien con dolor emocional. Para terminar de armar un rompecabezas de una vida plena y feliz, una parte indispensable y fundamental sería saber que el dolor emocional es real, que nuestras emociones son importantes, tan importantes que influyen en nuestra salud, y que no es un defecto, y que siempre se puede sanar el dolor de un corazón cuando tiene el regalo de la escucha activa. Muchas gracias. Gracias.